Tengo que decir que La verdad es Es espectacular el proyecto Con los coros participativos En Madrid también Estuve ensayando con ellos Es fantástico como se lo toman Es realmente como muy mágico Todo el proyecto Así que creo que vamos a disfrutar Bastante Mi plan para hoy es Todo seguido Vamos un poco de disciplina a la hora de apuntar Pues estos son más cortas Ahora se añade el clave de órganos y quita esto Voy a ir soltando Instrucciones Vamos intentando apuntar Un poco todo También vais para ir viendo Qué números van realmente Muy a taca Qué números van un poco más relajados Vale, bueno, pues vamos allá Vamos a ver Vamos a ver Los retos de un proyecto como este Como un Mesías Pues bueno Son tanto físicos como intelectuales Por un lado, digamos Coordinar una orquesta Un coro en el escenario Un coro solista Más los coros participativos Digamos que es un esfuerzo físico Tremendo Arrastrar a esa gente Seducir a esa gente El procurar que vean esta obra Con los ojos con los que la estás viendo tú Pues bueno Es un esfuerzo considerable Un esfuerzo muy agradecido Porque la gente está ávida De hacer esta obra Está con mucha gana Está también muy receptiva A todas mis indicaciones Con lo cual es muy Tanto productivo Como afectivo El asunto Es un esfuerzo muy agradecido Y es un esfuerzo muy agradecido Vale, sí, os matasteis, ahí, yo voy a decir que se dejó aquí, y salgo de cabeza, ahí, que tocó, do, vea, tocó en do, vea. Tiene un parcial, era más sutil. Varias cosas, por favor. Uno, repaso la instrumentación del continuo ahora. Dos, hay muchos ternarios peligrosos en el Mesías. Se va quedando, se va quedando. Vamos cuidando cada vez más esa tercera parte. La negra nos dura más, mucho más sencillo. Bravísimo, fantástico, fantástico. Lo compro todo, solo necesito, por favor, behold. Este Arise, your God. Llegar con un poco más de luz aquí, un poco más de fresco esta anacruza. Nunca será suficiente piano el compás 117. Y recuerden, siempre añadimos a la dinámica un color. Aleluya. Vamos directo. Let's... Aleluya, 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 aleluya. El trabajo con los coros participativos fue realmente un regalo. Ya me habían avisado de que era gente muy cariñosa, gente que estaba con muchísimas ganas de aprender, con muchas ganas de ensayar y tal. Tenemos un fin de semana de ensayos con ellos y donde yo estoy dirigiendo, donde les cuento un poco mi visión de la obra, les cuento un poco los objetivos que quiero alcanzar, confirmo un poco qué espero de ellos. Y la verdad que para mí fue una experiencia inolvidable. En cada pausa que hacíamos, que hicimos dos o tres pausas, la gente se abalanzaba, que le firmase la partitura, a decirme lo contenta que estaba, lo bien que lo estaba pasando. De repente sales de esa burbuja de lo excepcional, del profesionalismo, a enfrentarte a esto que es la verdad de la música, la pura vida de gente que a lo mejor no sabe nada ni las notas musicales, pero está ahí esforzándose para llevar a cabo este obrón que es el Mesías. Fue un regalo realmente. La pura vida de gente que a lo mejor no sabe nada ni las novedades La pura vida de gente que a lo mejor no sabe nada ni las novedades ¡Bravo! ¡Muy bien conocido!